Tenemos algunas propuestas nuevas y muy interesantes, como la posibilidad de estudiar idiomas sobre plataforma virtual. Tenemos 30 idiomas distintos, estamos hablando de cursos, no de carreras de estudio formal, pero sí la posibilidad de estudiar distintos niveles en idiomas como italiano, portugués, inglés, chino, japonés, alemán y muchos otros. Y la otra propuesta que nos parece muy interesante es la primera diplomatura extragrado que lanza la Universidad de Asilo XXI en formato totalmente virtual. Estamos hablando de un curso de 9 meses de duración y el tema es gestión profesional de empresas familiares. Y está destinado a las direcciones de empresas familiares, a las familias que componen los directorios de estas empresas, a otras personas que pueden componer, las jefaturas, gerencias y directorios de estas compañías y a todos los profesionales independientes que asesoran a este tipo de empresas. ¿Todavía están abiertas las inscripciones no solo para esto que mencionabas vos recién, estas nuevas propuestas, sino para toda la propuesta educativa que tiene el CAU? Sí, efectivamente quedan todavía 15 días, 14 en realidad, hasta el viernes 22 están abiertas las inscripciones para el primer bimestre de clases del ciclo electivo 2013 en las 19 carreras que ofrece el CAU Marcos Juárez. Tenemos carreras de pregrado, o sea, tecnicaturas de dos años de duración, como pueden ser martillero público, tecnicatura en seguridad de higiene, gestión contable impositiva, dirección de protocolo, dirección de equipos de ventas. Y después tenemos 14 carreras de grado que la mayoría de ellas tienen título intermedio a los tres años, o sea que tenemos distintas propuestas que se complementan con esta diplomatura extragrado y ahora la posibilidad de estudiar idiomas. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar aquí en el CAU Marcos Juárez en la Universidad Siglo XXI? Dos beneficios creemos que son muchos. Principalmente la gente se va a encontrar con una organización seria como es el CAU Marcos Juárez, ahora Fundación Docente, soportada por la estructura de la universidad privada más grande del país, como es la Universidad Siglo XXI, con una gran propuesta académica y una modalidad de estudio innovadora, que es una modalidad a distancia pero con acompañamiento presencial sólido, como es el de tutores, que son las autoridades académicas, los compañeros, la posibilidad de hacer clases prácticas, los chicos no están solos y bueno, eso es dentro de lo que es beneficios de la modalidad de estudio que proponemos. Y te quería contar algo más dentro de lo que son beneficios pero ya asociados para la parte económica, podríamos decir, desde el CAU Marcos Juárez y la Universidad Siglo XXI hemos desarrollado convenios de empresas amigas, es decir que muchas de las empresas de la ciudad tienen un convenio con la universidad que permite que todos los empleados y sus familiares directos estudien con un descuento en los aranceles y también a partir de este año, que es la última novedad que les quería contar es, vamos a comenzar a hacer convenios con los colegios para que los docentes puedan realizar la licenciatura en educación con un descuento muy importante. Nos pueden encontrar en Facebook como CAU Marcos Juárez, pueden venir a nuestro centro en Alema 880 de lunes a viernes en horario comercial y para todos los curiosos y los que todavía tengan dudas y los que se quieran acercar y no se animan, sin compromiso vamos a hacer una charla informativa este viernes 8 de marzo en nuestras oficinas a las 19 horas, así que esperamos a quienes estén interesados. ¿Esa charla va a ser en general de lo que es la modalidad de estudio, la universidad, las carreras? Vamos a contar un poco de qué se trata nuestra propuesta, cuáles son las carreras, de qué se componen y cómo exactamente, como vos decís, la modalidad, cómo se estudia en el CAU Marcos Juárez.